Hola a todos, aquí Joel Eko, grabando un nuevo vídeo de Fallout 4, en donde empezaré mi pequeña miniserie, que no sé cuánto durará. Tampoco va a durar mucho, pero... que durará lo suyo. Y nos encontramos en Spectacles Island, una isla remota a todo el juego en realidad, o sea, es plan... ...una isla solitaria, pero más bien un islote. Espectacular ese, tan como se puede apreciar. Estamos, veis, hay una gran distancia entre... entre el resto del puto. Y diréis, ¿cómo se llega? Pues a nado. Sí o sí, nadando. Como vengas a dormir, me casi te vuelo la cabeza, me oyes, te vuelo la cabeza. Aunque seas uno de los míos. Ah, en esta partida, vale, la historia tratará sobre Vault-Eck. Vault-Eck, vale, la historia. Así que iremos a sitios relacionados con Vault-Eck, incluido el refugio 114. 111, para recordar viejos tiempos. Y el 81, eso incluido la sede nacional de Vault-Eck. Y ya está, como podéis apreciar, llevo el traje ahora. El traje del refugio 111. Creo que era el 111, a ver, porque también tengo el 114. Sí, el 111, ese número que nunca olvidaremos. Encima de los nuevos, ¿eh? Nuevos trajes. Los que se conservaron. Creo que el viejo lo vendí, se me acuerdo bien. Tuve que pasar el cable y lo siento. Estoy jugando con un mando de los que requieren cable. Y así me abro las baterías, el otro. Bueno, y esta es mi choza. Mi choza, mi Stalic, que ha inspirado en los refugios de Vault-Eck. ¡Compie, Tene, que no funciona! Y, coño, ahora. Y nada, aquí. Ah, vale, aquí arriba no me... Vale, es verdad, se me olvidó que lo puse fuera, le pido el interruptor. Que también no consigo que funcione. Bueno, que me sale que no le he de mi alquiler, no está con él. Conectada. Joder, a ver. Ay, lo que tengo que hacer. Pero si la teoría está conectada. A no ser... Voy a probar una teoría, ¿vale? Bueno, compañeros de refugio, aquí como se puede parecer tenemos otro compi. Energía, generadores, medianos. Quiero probar mi teoría. La voy. No está la caja de fusiles, aquí. Lo conseguí. Lo conseguí... Ah, pero no en toda mierda. ¿En serio? Se ha conseguido minar... ¿Esta parte solo? ¿Qué me está costando? ¿Y el resto no cuesta o qué? Mira, con mayúsculas. Bueno, esto me lo guardo para... transferir una energía de un lado a otro. Bueno, lo voy a guardar de esto. Pues me guardo esto también, entonces. Voy a hacerlo desde dentro, así que me voy a vestar los materiales de los que tengo, a no ser que... Vale, digo unas de mañana, no sé si no va a funcionar. Que dudo mucho que no, pero... Pues intentarlo. Esto fue lo que hice antes, pero como no pude probar esto, tengo la isla. Vale, yo pensé que lo voy a conectar. Ah, que sí, que sí, que sí, que ya está conectado ya. Vale. Ahora con su pobreza se ilumina todo. Y se supone que si yo pongo un interruptor, hostia. Se apaga todo. Ehm... No. Ah, pero ¿por qué? Esto soy yo. Porque el motor sigue funcionando. O sea, si yo pongo un motor un poco acá, lo puedo poder hacer esas cosas. Vale, ya sé cómo se está. Ya sé cómo se está. Ya sé cómo se está. Hasta que no se ponga nada. El robot es aquí. Entonces, yo toro el cable de aquí. Cuando me he de quitarlo. Me he de quitarlo, ¿eh? Ahora. Vale. Y yo tengo que poner este aquí. Para que funcionara la corriente. Ahora. Yo tengo que ponerlo otra vez el cable. Estoy haciendo electricista, ¿eh? Y no cobro nada. Ahora sí. Soy un ingeniero del cable. No sé ni cuánto tiempo yo... ¿Le llevo cinco minutos? Joder. No sé. No sé. Vaya, vamos a empezar el video. ¿Cómo tendría que empezar? ¿Vale? No sé. Eh... Una michozia tan... Entre americana. La pistola de 10 milímetros que no ha cambiado mucho. Eh, va. Una congelante tampoco. Uy, te voy a cambiar. Otro de verdad. Eh... ¿Tengo un ramón? me equivoqué tengo ahí el cerebro medio perdido ¿vale? ¿cómo no puedo? o sea, me falta aceite y adhesivo y encima de una tormenta ¡ah, la mierda! vamos al refugio vamos a ir al refugio 81 que me acuerdo que tenía una misión que ahora no entiendo por qué no me aparece ¡ah, coño! se me olvidó también el 95 vale, se me olvidó mencionarlo iremos también al 95 aunque no haya nada dentro no hay ni siquiera ropa del 95 no he visto ninguna indumentaria si la hay la cojo pero es que no hay indumentaria así que a lo mejor hay pero está en otra zona que no he podido llegar porque el refugio 95 joder sí que tiene plantas y algunas que ni conozco naturalmente sí vale nada, me acuerdo que tenía una misión que era hablar con Calvin que es el ingeniero del refugio que me pedía herramientas y yo tenía un suministro escondido dentro del mismo refugio vamos a ver ahora porque no me aparece la misión vamos a ver por qué la puerta está abierta como si... ¡eh! chapa esto no estaba antes y... ¡eh! el agente Edward ¿estás bien? pues si le han mutilado el brazo literalmente a ver sí, le han cortado el brazo ah, no, vale está debajo estaba debajo el brazo sorry pues... acá te... ahí, bueno pues empezamos bien chup, puta raro de verdad el día que no me asuste por culpa de la verdad Dios, el día en el que dejo de tenerle miedo a todo eh, a ver a ver otro cadáver Miranda ah, la científica va, otra normita a lo mejor Calvin está vivo y le puedo entregar esto esperemos que sí no, tío este me caía bien el rey no este tío quería salir del refugio ¡ah! hay alguien vivo hola soy Joel recuerda tonterías no justas me voy a contar qué ha pasado aquí perdón me asiste mantenemos el refugio asado o ahí fuera podemos estar lo contrario nunca ha habido incidentes que se ha pegado y no quiero que me quiten otra entonces por cojones abajo están vivos es que no sé no sé qué ha pasado que arriba encima la gente de la el mejor agente de aquí del refugio oye primero en caer que lloviera es que estoy viendo ahí abajo estoy viendo una pierna me da amiga al final que fue la tía que fue la tía de arriba vamos a seguir investigando a ver hola becky creo que se llamaba la tía becky fallon no no becky fallon no eso es de otra cosa eso es de una tienda eso es de la tienda de ropa del juego ah una cosa el número que aparece en los de baultes que en estas mierdas no me acuerdo si encuentro uno los visuales en los calendarios de fallon que hay un número que la música es la radio no la del juego que me ha comentado un mal rollo que no me lo creo si es la de la de la radio ahora los muñecos aquí hay muchas ¿eh? mucho Bobby Bobby no Bobby tú no Bobby Bobby despierta Bobby Bobby ahora no va a despertar Bobby Bobby yo creo que cuatro o siete muertos por año ¿de allí una puerta? ah no así ah no 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 cuentan como portar parte de la estructura. Eh, un terminal. No. Tengo que averiguar si hay alguien más en el refugio. El hijo Arrasti, un residente. Traje del 81. Hola, ¿hay alguien? Hola. Hola. Hola, gente. Mi mamá dice que es peligroso jugar afuera. Qué bien que Oslo no esté mejor. Los equipos ya están hipómodos. María, no. María, no. María, tú no. Oyeron eso, ¿no? Oyeron... Ssssss. Ssss. Código las radios, tío. No. ¡No! ¡Katy! ¿Tiene como un muro al asesino? ¡No! ¡Mi peluquero! ¡Ah! ¡Dios! ¿Nada? 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 La aburrida que mi estómago es un pozo sin pozo. ¿Eh, hostia? Ahora desearás haber aceptado ese punto. ¡Miradio! 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 Vale, descubierto que los niños siguen vivos. Pero no encuentro a ninguna persona adulta. ¡Sí! Hola, tía. No me creo que por fin vaya a verla cómoda. Créeme, estoy lista para dejar este sitio atrás. También deseos por salir de aquí. Solo que jamás imaginé que moriré sin vos. ¡Tina! Por fin voy a hacerlo. Que a propósito, Tina nunca saldrá fuera del refugio. Ya lo... Os lo puedo asegurar yo. Llevo un año esperando y sigue ahí dentro. Ya llevamos 14 minutos, joder. Vale, nunca sabemos quién fue el asesino. A lo mejor fue Tina y todo. Yo creo que fue la gente de arriba. Es la única que veo capacitada. Igual, vamos por los niños. Nunca lo sabremos. Bueno, pero para estar seguro voy a encargarme de la tipeja. De la chica. Si me ataca es que fue ella. Si pasa de mí, entonces no fue ella. Ah, el plan saqueador. El plan saqueador. Me voy a poner el plan saqueador. Lo siento, muchacha, de verdad. Ten cuidado. Un disculpe, la gente. Mantenemos el refugio, o sea. No te lo crees, ni tú. No. Mierda. Perdón, un poquito más para adelante. ¡No te hagas un trato! ¿Qué haces suele forrar? ¡No voy a dejar que te cases! ¡No voy a dejar que te cases! ¡Estima, es morena! ¡Te sonras! ¡Te sonras! Y agüita para tripulando. ¿Me las piro? Lástima que esto no fuera el falo de ordenador Porque en el de ordenador Tú puedes hacer una cosa Que son batallas en FPS Que ya me he visto un par de vídeos Que son la hostia Porque puedes coger Mapas Los dos mapas que serían El primer mapa Que es cuando caen las bombas Antes de caer las bombas en la ciudad de Sancho Que también vuelvo a usar ese mapa Me he visto vídeos de De aquel mapa Que eran los soldados de la época Contra las criaturas de ahora Incluido los sanguinarios George, fue una risa Fue una risa, risa Cuando vuelvo a encontrar el vídeo Paso Pongo el nombre del vídeo Si puedo, si puedo, si no hago nada Lo pongo para que disfrutéis Y os echáis una risa Yo puedo escogerlo cuando lo viva Porque fue en plan Esto demuestra que los soldados de antes Pueden con las cosas de ahora Vale Es un poco raro Es un poco raro encontrarse al mismo Carroñero Carroñero Vale Iba a decir explorador En la cara No Era por la tuenda Es que aún no hay enemigos en la cercanía A ver Pistola Por aquí no Pistola coge la mente Antes que nada Esta arma que llevo es una arma legendaria Vale Que supone que congela al enemigo Y ya he visto su poder De momento no hay enemigos en serio Ah es verdad Vamos a ir de lugar en lugar Vamos al refugio 95 Ya que está aquí El 95 Sé que está tomado Por los artilleros Por lo que entrar Va a ser chungo Pero nos echaremos una risa Nos vamos a echar una risa ¿Quién lo pierdo? No, no, no Ahora, no, ahora, no Ahora, no Eso no, tío Están los robots de asalto Mejor me quedo aquí detrás Ya te vi Bien ¿Qué es eso? ¡Mierda! Uf, no lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto Soy un skate man El hombre que podía escapar De casi todas las cosas Ya me vio Ya me vio Ya me vio ¡Tierna! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Y casi me dispara el rayo! ¡Es un rayo de la muerte! Aunque, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Que viene el otro! ¡La otra! ¡La otra! ¡Se me olvidó que soy mujer! ¡Vale, voy a hacer una cosa! ¡Ese rayo hace un huevazo de daño! ¡A ver, porque tengo más posibilidad de darle aquí! Pero me veo más que el tema. ¡Tierna! ¡Tierna! ¡Atrás! ¡Ah, suele, suele, suele! Si yo me detengo, el problema es que tú te detengas. ¡No te cargues! El revólver de forajero. ¿Dónde conseguirlo? ¡En una taquilla! Son situaciones extremas. Vale, por eso uso la habilidad. No tiene nada que me interese. ¡Me vendré algo que te ayude! Pero como estoy solitario, yo... ¡Uy! ¡Un castillero! Si le consigo dar en la cabeza, aprobaré cualquier examen que se me venga por delante. ¡Aprobaré todos los exámenes! Si me cargo a este de... ¿Cuánto? ¿Dónde me paro? ¡No, vamos! ¡Vamos a hacerlo más interesante! Si me cargo a este... ¿A pugni o no? ¿A pugni? No, la cogelante... ...en menos de una rafa... ¡Ah, caro! ¡Pamá, no, no! ¡Apá, no, no! ¡Apá! 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 Hostia, verdad, espérate, voy a pillar a la... ¿Por qué? La armadura de combate... ...no se ve en todos los días... ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Ah, pero... ...ya, el 308! ¡Yeah! Tenemos otra arma para la colección. ¿Tú tenías también pecho, no? Sí. Lo que le faltó fue un brazo por ahí. ¡Ah, bueno, el de arriba, el de arriba! No, el de arriba, que cayó por aquí. Mira, aquí están los restos. Nada que me interese. Hay enemigo dentro, creo. No estoy seguro. ¡Sí! ¿A cierto? No. ¿Desde por una torreta de un artillero? ¡Chichichichichichichichichichichichichichichichichip! ¡Capullio! ¿Qué tenías tú? Trozo de cuero, concentrado, supercargado No tenía nada más que basura Oye, tengo una pregunta ¿No sabes por qué los repugios estaban cerrados Para todo el mundo? Porque ya está abierto Eso me demuestra que alguien del 95 salió Uy, vamos justitos de ayuda Yo creo que es hora de... Nada, vamos bien Voy a equipar con el rifle Vale, porque ya voy a sufrir La verdad ya es que creo que no tengo granada Porque eso siempre viene bien Es una cosa que siempre te viene bien Bueno, ¿dónde vayas? Una granada siempre efectiva Joder, macho, espera Joder, 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 joder A ver, piensa, piensa, piensa La cosa así ya se deja ¿Te deja? Sí, se dejó Bien Joder ¿Dónde está el final? ¡Con todo lo de torretas! ¡Oh! Había torretas, madre Son dos Ya ni torretas Ahora ya ha quedado sin torretas Creo que va a haber una tinta americana Creo que es una cinta americana, a lo mejor era un taritero y tal. Yo he de suponer que es una cinta americana. Así no me llevo de sucio. Lo más que hay un enemigo, eh. Claro, no te quiero nada más. Lo más que no sé que lo puedes hacer. Te lo joderán el culo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dime! ¡Mierda! 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 ¿Cuánto tiempo llevamos? Déjame que este capítulo lo voy a tener que partir en dos. ¡Mierda! 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 ¡Ya! No voy a salir. ¡Ah! Tenía dos pistolas... No, me da igual. Esta ropa si me interesa